En la jornada se plantearon dos estaciones, en las cuales una estuvo dirigida a lo que es manejo de suelos y la otra, en conjunto con empresas, lo que fue maíz en dos fechas de siembra, dos densidades y dos manejos distintos. Como es la jornada en sí, se planteó de esta manera para poder ser más organizado, por el público por suerte nos acompañó, tuvimos una gran convocatoria y bueno, dividimos en dos grupos, cada uno se fue a una estación y de esta forma se llevó adelante las dos en simultáneo y después se cambiaron la gente de estación. ¿Qué temas se abordaron en el marco de las estaciones? Bueno, justamente en lo que es la estación de suelos o de conservación, se hizo mucho encapié en las formas de manejo, en lo que son, hubo dos calicatas en las que estuvieron explicando ahí la gente de suelo, el perfil en sí del suelo y después las formas de manejo, lo que son las curvas de nivel, la forma de siembra, la dirección de siembra, como es que son todos manejos orientados a lo que es el manejo del agua, digamos, que es para poder eficientizar lo que es el uso del agua. Por otro lado, en la otra estación estuvimos con densidad de siembra y híbridos distintos con fecha de siembra orientados justamente a ajustar ese manejo. En este caso han colaborado empresas, han colaborado profesionales. Exactamente, exactamente, tuvimos para la estación de cultivo, tuvimos la colaboración de cuatro semilleros, que están Agesit, Nidera, ACA y Down, y por el lado de la parte fertilizante, Rizobacter, estuvieron colaborando ambos que hoy estuvieron presentes.